Y es bien Fútbol Index, que siempre se equivoca, 73-27. Le da pocas posibilidades a Pumas, ¿eh? Esta gráfica la hizo Mauricio Imai, por supuesto. No, no, no. De avanzar a semifinales. En fin, Pumas tiene todo que ganar, nada que perder. Pumas va a salir a jugar, como suele jugar, y si juega, como juega con Toluca. Por cierto, se expresó muy bien Mauricio de Solari Ligini, ¿eh? Sí, ¿no? Me parece que eso también habla muy bien de Andrés Ligini. Creo que tenemos que reconocer lo que ha hecho a lo largo de dos torneos Andrés Ligini. Con muy poco, porque es la realidad. Tiene un plantel limitado, un plantel justo con relación a otros. Y cuando tiene buenos jugadores se los venden. Y tuvo un fantástico cierre de torneo de fase regular, un muy buen repechaje. Y por eso creo yo que equilibra muchísimo las cosas con América, ¿eh? Sí, yo veo equilibrado el partido por la garra, la pasión, el buen fútbol que les pone Ligini a estos jugadores. Y además porque algunos se dan enrachados. Lira está jugando muy bien, Leo López está jugando muy bien, Dinero ha recuperado. El Palermo, el Palermo Ortiz. El Palermo Ortiz, de la estatura de Paco Gabriel Leanda. Jugaba en el Pumas Tabasco. Es nuevo encabecedor, hace buena pareja con Freire. Mozo, muy bien. Mozo, ojalá se tranquilice. Porque es un jugador muy experimentado. Salavera atrás muy bien. Que en Toluca, pero lógicamente sí quedaba un poco. Y adelante apareció Dinero. Dinero y el brasileño este que... Diogo. Diogo. Es peligrosísimo en cualquier momento. Sí, la verdad es que momento inmejorable para Pumas y enfrentando a la América. Enfrentando a la América, sí señor. Pumas, feliz de que le toque a América. En este momento. Cierra muy bien, ya lo mencionaba... ¿Tú crees que América esté feliz de enfrentar a la Pumas? No, no, para nada. No, si le daban a escoger, no lo escogía. Sí, no, por el momento, porque tiene mucho que ver, a ver, ya lo que hizo América ahí está. El momento. No, excelente lo que hizo América, el trabajo de Solari, ser líder, en fin. También Pumas de menos a más, sufriendo mucho. Sí, la incorporación del doctor Miguel Mejía Barón aportó mucho al equipo, desde luego. Y bueno, Pumas cierra muy bien, el repechaje, bueno, Toluca ni las manos metió, no pudo. Sí, pudo haber sido goleado. Bueno, pero si Pumas logra mantener ese nivel, que no veo por qué no lo puede hacer, en los dos partidos contra América, muy pareja la serie. Muy pareja la serie. Muy pareja, muy pareja. Ahora, entrando en un análisis de lo que fue Pumas contra Toluca y Toluca contra Pumas, América, evidentemente, lo empareja mucho por lo paciente que es en los partidos. De acuerdo a la estrategia, al diseño de Solari, que lo cumplen bastante bien, a lo mejor sin gustar mucho, pero lo hicieron durante todo el torneo, porque puntos realmente no le regalaron ninguno. Fue a la bombonera, perdió el invicto ahí, pero tuvo una campaña que tuvo una ventaja considerable. Muy buena. Maravillosa. A lo mejor también con pocas acciones ofensivas, pero también pacientes de ese fútbol que juegan y esperando la justa para convertirnos. Pero el problema de América es como... No es el fútbol que guste, pero es muy práctico el fútbol. No, no, es muy práctico lo de América, pero sí tiene mucho que ver los momentos. Y de Pumas, los últimos partidos de la temporada, salvo el de Santos. Y los de América. Pumas, muy bien. Es que ese es el tema. ¿Cuál es el último partido de América que se acuerdan que le haya pasado por encima al rival? A Tigres no, 1-0. Pierde con Monterrey, pierde con Cruz Azul, empata con Monterrey. Sí. ¿No? No, es que después... No está fácil para América. Después de perder la final de la Conca Champions, le cuesta mucho trabajo reaccionar al equipo. De acuerdo. Sí, fue un golpe duro. Muy duro, ¿no? Le cuesta trabajo contra Cruz Azul, le cuesta trabajo otra vez contra Rayados, lo empata a cero. Y a eso súmale que pierda uno de sus mejores futbolistas para esta liguilla. Pierde el caso de Pedro Aquino y que Bruno Valdés no está al 100 y seguramente mañana no va a arrancar el partido. Bruno Valdés, entonces, ¿quién está la Aguilera y...? Sí, yo creo que Aguilera y Cáceres. Cáceres, ya cometió un error Cáceres muy grave. Bueno, pero quién no, José Ramón. Bueno, sí, lo pueden cometer, pero... Digo, si te puedo saber... Ese error le costó un gol a la América. Ok, Pumas cerró bien, pero ¿cuántos errores cometió en el torneo? Muchos. Bueno, de hecho, la marca, el día de Santos, lo puede decir Paco, como central, fatal. Fatal, fatal, fatal. O sea, los goles que hace Valdés de cabeza, mucho mérito del chileno. Pero entró solo siempre. Pero claro, con unas ventajas... Ahora, lo anímico tiene mucho... En una liguilla cuentan un montón de factores. El anímico es prioridad. Y Pumas llega muy bien. Mira, el caso del Palermo Ortiz, que a mí me fascina ese caso porque un chico de 29 años, de Pumas, Tabasco, lo llaman, está preparado y aprovecha muy bien la oportunidad. Y tiene un gran físico, además. No, no, y te aporta mucho. Mencionamos lo de Dineno. Los refuerzos que al principio no funcionaron y se están, de alguna manera, incorporando adecuadamente. Lo de la incorporación del doctor Miguel Mejía Barón. Lo de Lilini, que hoy se le ve mucho más. No es que haya perdido la confianza, pero anímicamente se le vea de capa caída y se recuperó. De capa caída, se recuperó. Y se recuperó. También la historia de Lilini es interesante, ¿no? Porque él llegó de manera circunstancial y ha aprovechado muy bien la oportunidad. Y le dijeron, quédate un partido, quédate otro. Y se quedó. Y se quedó. Y le gusta, ¿eh? Le gusta dirigir. Y Álvarez levantó el nivel. También. Y Saucedo. Sí. Bien. Saucedo también. No, no, el equipo... Saucedo cada vez más atrevido, ¿no? Sí. Con más confianza, va el mano a mano. El otro brasileño también levantó. Meritado. Buscando el segundo jugador. Y Corozo. Los que al principio no funcionaron, de alguna manera están empezando a... Corozo, Corozo levanta. Es un poco más lento, pero ha levantado también su nivel. Juega bien, es jovencito. Tiene algunos jugadores interesantes. Y los mexicanos... Ay, empezando por... Juegan bien. Y empezando también por Talavera. Bueno, Talavera es un porterazo. Es un porterazo. Es garantía. Es garantía. Talavera te ayuda. Talavera es el líder del equipo. Habla con la defensa, habla con todo el mundo. Regaña a tal jugador. El desenlace del torneo anterior que llegaron a la final, se acuerdan que se lastimó Talavera y reapareció en el partido de vuelta en León. Sí, sí. No pudo parar un discurso. Y tiene que ver... Que lo responsabilizan, sí, siendo una pelota... Difícil. Uno pensaría para un portero de la calidad de Talavera, pero tampoco era tan sencilla. Sí. Porque era bastante fuerte. Y jugar contra León es que... Ahora tenemos claro el once de Pumas, ¿no? Para mañana. ¿Qué tan claro tienen el once de América? Bueno, yo creo que si regresa... ¿Sabes quién creo que regrese? Lainez. Lainez puede ser. Lainez está recuperado. Y Lainez ha sido para el sistema. Es que es muy bueno porque si juega Lainez entonces pones a Reyes como lateral por izquierda. En lugar del peruano, ¿quién va a jugar? Es que en lugar del peruano solo tiene uno, que no ha tenido minutos hace mucho tiempo con el primer equipo, el caso de Navedra, desde que se lesionó, porque el Mono Zuna, que es el Instituto Natural, está lesionado. No, y Madrigal también está lesionado. Pero adelante tiene a Roger Martínez, tiene a Viñas, a Jerry Martín, tiene a Jerry Martín. Tiene opciones, en América tiene un cuadro, un armario bastante fuerte. Bueno, pues por algo fue el líder, ¿no? Bueno. En el torneo. ¡Gracias!